La verdad estamos muy contentos de estar acá en Santiago, creo que es una provincia que siempre nos trata muy bien. En cuanto al equipo, la verdad el equipo está muy contento, estamos muy preparados. Va a ser una batalla de 80 minutos, así que nada, estamos muy contentos por eso. Y en lo personal la verdad que me entra en un recuerdo único, que me queda para toda la vida porque es el primer partido con este equipo y la verdad que siempre es un honor. ¿Cómo vas a plantear el partido? ¿Qué tipo de partido te imaginas para el sábado? No, un típico partido con Sudáfrica, de laburar los 80 minutos, muy físico, en la pack de forwards, en los tres cuartos. La verdad es quien se va a llevar al que más trabaje. ¿Llega el momento ideal? Digo esto porque por cómo vienen los pumas y por el último triunfo que fue categórico frente a Australia. No sé si el momento ideal, pero creo que llegamos en un gran momento. El equipo está muy bien, estamos muy contentos. Estamos todos los días trabajando para ser mejores, así que creo que llegamos en un buen momento. Un equipo que van a alza, que van a aprendizar este partido a partida. Sí, sí, por supuesto. Creo que arrancamos con Francia en julio, fuimos después a Uruguay, Nueva Zelanda. Sí, es un equipo que va de a poco construyendo, poniendo ladrillo a ladrillo y queremos cerrar de la mejor manera este Champions League. ¿Cambio a lo largo de jugar en el interior del país, sobre todo en el norte, o el afecto del público lo siente en todos lados? No, creo que el afecto del público lo sentimos en todos lados, ya sea jugar en Australia, jugar al interior. Obviamente hay que jugar en el país, todo el público es nuestro, pero hemos ido a Australia y ha sido una locura, no hemos sentido locales, así que la verdad siempre el público argentino es increíble, alienta desde donde toca, así que nada, es muy bueno. Una tarde calurosa, ¿no lo están sintiendo ahora? Digo, habrá que ver por el desgaste. Sí, sí, es una tarde calurosa, pero el calor para ellos es exactamente lo mismo, así que estamos en la misma sintonía. El partido se va a jugar creo que a las 6 de la tarde, si no me confundo, así que es el mismo desafío para los dos equipos. ¿Cómo fue el balance de esta semana de Santiago del Pueblo? Un balance muy positivo, estamos hoy cerrando el último entrenamiento de alta, ya el viernes estaríamos haciendo el capterrán y después ya el pasado partido, pero un balance muy positivo. ¿Juega en algo los positivos que vienen los Pumas y cómo viene Sudáfrica también? No, la verdad no pensamos en un resultado, nosotros pensamos en nuestro proceso, en que va a ser una batalla de 80 minutos y que se lo va a llegar el que mejor lleve esos 80 minutos.